Es una iniciativa a través del Instituto Nacional de Deportes, en conjunto con la Municipalidad de Guayes y con la participación de colegios municipalizados, de colegios particulares subvencionados y particulares. Creo que lo más importante es el desarrollo de la actividad física, la recreación y el deporte. Hemos visto una muestra preciosa de los estudiantes de la Escuela de Guamalata en una representación de una danza hermosa y también una gimnasia rítmica. También tenemos basketball, tenemos handball, tenemos todos los deportes que hoy día están existiendo y se realizó este campeonato a nivel comunal, con lo destacado en la buena los perdedores y en la buena también los ganadores, porque creo que aquí lo que se está haciendo es que se está uniendo a cada una de las personas, alumnos, a mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad de la educación. La educación se forma por las capacidades intelectuales y también a usar algo muy importante, que es el respeto, que es el cariño, que es la buena comunicación que tiene que existir entre cada una de las personas que participan. Y esa es la sumatoria de esos esfuerzos. En la parte de obligaciones, en la parte de la oportunidad por aprender más, yo creo que vamos a sacar muy buenos estudiantes. En este caso muy particular, queremos destacar esta labor que se realiza a través de los Juegos Escolares a nivel comunal, pero sin dejar de decir que nos gustaría tener nuestro estadio municipal en buenas condiciones. Bueno, acá en Ovalle, cerca de 1.700 jóvenes participaron en lo que es los Juegos Deportivos Escolares, que son tres instancias donde tú puedes encontrar niños predeportivos, que son niños menores de los 12 años, después tenemos 12 y 14 años, que es la primera categoría de los Juegos Deportivos Escolares, después tenemos la tercera categoría, que va entre 15 y 17 años. Entonces aquí el nivel de participación de los Juegos Deportivos Escolares fue la más alta de la región y donde por lo menos dos colegios participaron en la General Nacional de Juegos Deportivos Escolares. Entonces estos Juegos parten desde el intercurso a partir de marzo a abril y están en competencia durante todo el año. Y hoy, como Instituto Nacional de Deportes, hemos querido venir a premiar a todos estos chicos que ganaron una muy diferente etapa. Tú viste que hay un montón de colegios diferentes, no se repetían casi los mismos, sino que habían distintos, tanto municipales, particulares, particulares subvencionados, que fueron ganadores en las diferentes disciplinas. Así que para nosotros es súper importante seguir relevando lo que es el desarrollo del deporte, el deporte escolar, y sin duda muchos niños también podrían llegar a los procedimientos. Entonces, esto es como la cuna donde podemos detectar nuevos talentos para tener que estar más adelante en las fiestas de Chile. Gracias.